...experto precisamente en Río, ¿no? La especialidad suya es Río porque tiene 17 años de experiencia. Es Marcelo Fradegrada, está en línea. Los saludo. ¿Qué tal, Marcelo? Soy Gustavo Mura. Estás en El Ojo de la Tormenta. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gustavo? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien, bien, muy bien. Contame un poco, ¿te impresiona, te impacta el hecho? No sé si llegaste a escuchar la cantidad de casos que se han dado durante este fin de semana. Tal vez el primero fuerte de temporada de episodios que terminaron trágicamente en los ríos argentinos. Sí, no sabía de la cantidad. No sabía específicamente cómo sucedieron cada caso porque por ahí hay que separar bien dónde fue, qué pasó. Claro. Más que nada es si es en un lugar habilitado para bañarse o los horarios habilitados o han sido accidentes acuáticos. Por ahí pasa mucho también que... No, accidente no. No tengo reportado accidente propiamente dicho, ¿no? De pronto alguien que iba navegando por el río Paraná se tira al agua y el marido quiere ir a rescatarla porque no la ve emerger y entonces se lo lleva al río a los dos. Sí, eso por ahí suele suceder. Lo que uno le puede recomendar a la gente sí o sí es ahí hacer caso a las normas de seguridad de prefectura para navegar. Si uno se tira el agua con un chaleco salvavidas y bueno, viste, vos te podés tirar, te podés arrastrar la corriente pero alguien te va a sacar, no te va a ahogar. Eso es fundamental. Claro. Inclusive hasta al buen nadador le puede suceder. Uno confiado para navegar, no utiliza un chaleco pero es un error porque arriba de una embarcación, digamos una lancha te puede pasar cualquier cosa, podés chocar algún banco de arena podés chocar un rayón, salir despedido capaz que golpearte y hasta el mejor nadador se puede ahogar. O sea que lo primero que hay que hacer es contemplar las normas de seguridad que para eso están, viste, la reglamentación para navegar y lo mínimo, indispensable, usar un chaleco salvavidas tanto el que va en una lancha motor como el que sale a remar. En ese caso me parece que está bastante claro la forma de cuidarse, sería esa pero por ahí la mujer se cayó, porque no está muy explicado se cayó el agua y el marido quiso ayudarla a salir. Ahora, te pongo el ejemplo de lo que era la situación que se ha dado en Ríos de Neuquén. Ahí te escucho un poquito bajo. En el río Grande, en Neuquén, durante el fin de semana hubo 40 rescates gente que se había ido a bañar al río y las tuvieron que sacar porque se van metiendo cada vez más al agua, más adentro, más profundo o terminan siendo imprudentes. ¿Qué recomendación harías para los que van a un balneario, como es el caso este? Por ahí la gente que va por primero a un balneario primero a lo mejor, viste, si un turista algo no lo conoce siempre a catar o charlar o a las indicaciones que dice el guardavidas la forma de trabajar por lo general en el río, no quiero decir que sean todos iguales nosotros acá en Santa Fe, yo soy de Santa Fe, tenemos una zona delimitada bien por el bollado, donde uno cuando arranca la temporada va viendo la zona que es segura. ¿A qué me refiero? Que sea playo, no haya ningún pozo porque tenemos la particularidad esa que en el río el agua es turbia, al fondo no se ve entonces uno siempre lo camina, conoce la zona y lo delimita con bollas y bueno, ahí para el adulto mayor, porque uno a la altura de la bolla más o menos la pone a la altura del pecho no hay peligro, lo que por ahí tenemos que tener más cuidado dentro del bollado son con los chicos, viste. Y si ha sucedido eso, no sé, a lo mejor no lo han tenido delimitado porque son muchos rescates por lo general. Dentro de lo que es el área bollada, ¿vos le das absoluta tranquilidad y garantía al bañista? Sí, 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 sí. Tenemos otros problemas dentro del bollado que a lo mejor se suscita muchas veces con las criaturas que andan solas, por ahí hay papás que son más descuidados o se lo dejan encargado, vos tenés el nenito de 3, 4 años y se lo encargan al de 8 que lo cuide y bueno, al final lo tenemos que terminar sacando a los dos porque hasta dentro del bollado, dentro del bollado los chicos no hacen pie y por ahí están jugando, una de las cosas que no le dejamos jugar a veces es con un inflable, porque acá es muy común que haya viento y el nene está jugando con un inflable y lo va corriendo y cada vez lo va corriendo y él se aproxima a la parte más profunda, sin querer. Claro, termina en el medio del río, claro. Claro, y hay muchos rescates que terminan así. Sí, sí. Bien, te agradezco mucho Marcelo estos, aunque sean pequeños consejos pero para algo seguramente van a servir. Te mando un saludo. Sí, fundamental. Si uno sale a navegar, cumplir con las normas de seguridad tanto en una lancha motor como uno cuando vaya en piragua o remando en un calla porque lo más común es que no llegas a un piragua y por ahí se te levanta una tormenta medio rápido, te desvuelta y bueno. Y chau. Y ahí hay un montón de rescates que suceden así y cuando uno no lo ve, bueno, hay gente que se ahoga. Y la otra es cuando te vas a bañar en una zona delimitada y en horarios habilitados donde haya guardavidas. Acá en Santa Fe se han ahogado chicos, por ahí salen de los boliches con los días de calor, cinco y media de la mañana, seis de la mañana y se van, acá tenemos la laguna de Setúbal, van, se tiran a la laguna y bueno. Lamentablemente por ahí termina mal. Como esto que sucedió, se tira uno, se está ahogando, va, lo quiere agarrar el otro, se ahoga los dos, se ahoga uno. Te agradezco mucho Marcelo, te mando un abrazo, gracias. No, no. Chau, hasta luego. Hasta luego. Marcelo Fradegrada, Guardavidas de Río, 17 años de experiencia, algunos consejos, esperemos que sirvan. Parla.